La falsedad estrada, el cielo azul contempla A la eterna que abuela, y al cielo le canto Hoy yo me arrepiento, podrás, podrás Crear un futuro con tu fuerza, así que sigue luchando Lágrimas, en las que suelo estar, mientras busco un milagro Digo adiós, mi camino empezaré, no importa, te perderé No olvidaré, esa frustración que hace mi corazón fuerte La falsedad estrada, el cielo azul contempla La eternidad ya abuela, y al cielo le canto Hoy yo me arrepiento, podrás, podrás Crear un futuro tan brillante, mantente luchando Si alguien más, yo llegar a lastimar, mientras busco mis metas No cederé, y ese dolor aceptaré, más mi sueño no abandonaré Si quieres reír, hazlo de una vez Las cosas no, me harán rendirme Tu voz gritó ese día, las cosas que querías Y que antes no podías, y al cielo le canto Ya no me arrepiento, podrás, podrás Soportar todo ese gran beso, así que sigue luchando Lo que sufrí, se convirtió en mi devenir Pues quedé atónito del mismo shock que volví a resurgir Yo fui capturado, entonces tuve que decidir Dejar a lo que me aferraba o ya huir Aunque la elección marque el camino La voluntad será lo divino En mi interior, iré siempre con el destino La fuerza empieza a adrenarse Del cielo viene un héroe para salvarme Ese héroe vendrá, porque La lluvia empieza a estar Las falsedades cosas El cielo azul contempla La enfermedad que muera Y el héroe dejando Soportamente grito en ese día Las cosas que querías Que antes no podías Y al cielo le canto Hoy yo me arrepiento Podrás, podrás Mantenerte firme sin rendirte Así que sigue luchando Aunque, aunque El futuro va a ser incierto Mantente luchando Mantenerte firme sin rendirte Amor Si, el futuro va a ser incierto No se debe Para hacer El futuro va a ser incierto Chérez La muerte Llena Quis Gracias. Gracias.